Buenos días a todos, bienvenidos al segmento de Escuela de Gestión de la Construcción dentro de Radio Cámara. Hoy nos acompaña el arquitecto Guillermo Méndez. Bienvenido, creo que es la primera vez que venís a la radio. La primera vez. La primera vez, que no será la última seguramente. Guillermo es arquitecto, trabaja, tiene su empresa constructor hace muchos años, es profesor en la Facultad de Arquitectura de la UBA, es donde es adjunto en una cátedra que acompaña mucho las actividades de la Cámara. Que es práctica y organización de obra. Y también es profesor desde hace ya bastante tiempo en la Escuela de Gestión de distintos temas, pero en particular es uno de los constructores que aquí en Buenos Aires ha empezado a empujar BIM. BIM que ya ha sido tema de Radio Cámara en múltiples ocasiones, y tema de muchas publicaciones de la Cámara y de la Escuela de Gestión. Pero Guillermo descubrió esa beta, ¿cuánto hace? ¿Dos años? ¿Tres años? Sí, cuatro. Cuatro años ya y empezó a trabajar como constructor, porque si ustedes han seguido los programas que hicimos sobre el tema, hay muchísimos consultores trabajando en BIM, pero a veces nos ha costado encontrar un constructor que use BIM para sus obras. Y Guillermo es uno de estos constructores que está sacando jugo al tema BIM. Guillermo, ¿por qué te mudaste BIM? ¿Por qué empezaste esta transición? A ver, yo creo que me recibí, cuando me recibí, digamos, ni bien me recibí, empezó a aparecer la tecnología que tenía que ver con la documentación en el NOBRE. Siempre me sedujo mirar hacia adelante y ver hacia dónde íbamos. Así como fue el AutoCAD en su momento y lo que tiene que ver con 3D, animaciones y demás. Y siempre, digamos, me sedujo involucrarme en la tecnología, pero en función de lo que venía. O sea, no solamente en lo que me podía servir para utilizar en ese momento, sino, digamos, ver hacia adelante. Lo que veo, digamos, o lo que vi cuando me empecé a meter en esta nueva etapa, con el tema del modelado en 3D con información, es que para poder modelar y construir, antes de construir, es muy importante tener conocimientos de construcción. Por lo cual, a diferencia de lo que era el CAD en su momento, que cualquiera que nos recibíamos y salíamos a dibujar en CAD, y era nuestro primer trabajo, podíamos soslayar el tema de adquirir conocimientos de construcción, en fecha temprana, lo que vamos adquiriendo con el tiempo. Lo que está sucediendo en este momento es que esto necesita una integración de la gente que conoce construcción, ¿sí?, con las nuevas tecnologías. Por lo cual es una excelente oportunidad, digamos, para aunar esfuerzos entre los que saben construir, o sabemos construir, con los que conocen, digamos, de las nuevas tecnologías. Esta frase parece dicha rápida, parece simple, pero es fundamental entender que BIM requiere de varias condiciones previas y una de las más importantes es saber construir. No podemos utilizar o implementar o aprovechar las ventajas de BIM si ponemos operadores, por decirlo de alguna manera, modeladores, revisores o BIM managers, obviamente, que no sepan construir. No es tan solo utilizar software, que eso lo puede aprender cualquier persona sabiendo dónde están los botones, sino que es construir digitalmente antes de construir físicamente en la realidad. Por lo tanto, necesito tener las reglas de arte. Y además de eso es una herramienta que si no se utiliza correctamente nos expone a mostrar lo que sabemos y lo que no sabemos. O sea, es una herramienta muy potente para poder construir antes de construir, con todas las ventajas que obviamente tiene, pero, digamos, si no estamos dispuestos a construir, digamos, realmente, digamos, nos expone a ver las ineficiencias antes. En un momento, y todavía en algunos ámbitos, se promueve BIM desde mirá qué lindo que se visualiza, mirá qué lindo que se ve el edificio, la obra a ser construida, con un hincapié quizás en lo que se llama hiperrealismo. Hay un montón de software que generan un hiperrealismo, bueno, que es muy realista, por eso se llama hiperrealismo, que aunubila de alguna manera y te genera poder ver detalles de la obra, no constructivos, detalles del edificio con muchísima precisión y calidad. Ahora, eso no necesariamente es BIM, porque le falta la I. Ese es un 3D y claramente los 3D van a ir mejorando muchísimo. Acá estamos viendo el operador de la radio, que se dejó sus lentes y vino a buscarlo. Acá es todo en vivo. El 3D va avanzando cada vez más, cada vez es más fácil, cada vez es más barato, cada vez requiero menos computadora para hacer mejores 3D, pero eso no es BIM y eso es lo que es una pelea constante que llevamos adelante con Guillermo en particular, de cuando conocemos gente del mundo BIM y trabajamos con gente del mundo BIM, hacer hincapié en la I, porque hay mucho hincapié en la M del BIM, pero poco en la I. Aparte de hacer el 3D, lo que venía sucediendo hasta ahora, hacer un 3D, si cambiamos el proyecto, tener que hacer de vuelta el 3D, sabemos que además de dinero, esfuerzo, es ilógico. Hoy con el modelado el 3D sale infinitamente mucho más rápido y además cada vez que modificamos el proyecto, digamos, el 3D ya lo tenemos, por lo cual, digamos, no es un costo. Con esto de información de la I, en tu experiencia y en este conocimiento que estás generando, ¿qué información tiene que tener el modelo? Y, perdón, ¿no? Y acá no vamos a hablar, bueno, hay autores que mencionan, o sea, esto no es nada academicista, sino que es la voz de un constructor que está utilizando hace unos años BIM y que, por ejemplo, su empresa fue la responsable de construir la Escuela de Gestión Nueva que inauguramos hace dos meses, más o menos, en el mes de junio, haciéndola con BIM. Entonces, ¿qué tiene que tener la I en un modelo? Yo creo que, digamos, que la clave es poder, o sea, antes de empezar a modelar, a empezar a construir virtualmente, es definir qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, hay un caso típico, es decir, bueno, hay que modelar, uno debe ver el CADI y empieza a levantarlo sin saber hacia dónde va. Y ahí, digamos, lo que estamos haciendo es perdiendo tiempo. Entonces, es fundamental, digamos, como yo digo, no pasarse de rosca con esto. Porque, digamos, si no, digamos... Técnicamente, no sobremodelar. Claro. Esto es costo-beneficio, ¿sí? En función del beneficio, digamos... O sea, hoy por hoy, mi concepto es que modelar en BIM, utilizar esta herramienta, se paga solo con la obra, e incluso, digamos, es más eficiencia y más rentabilidad. Por lo cual, digamos, en la medida que sepamos cómo implementarlo y poder definir qué información, digamos, le vamos a poner desde el primer día, es fundamental para que esto sea eficiente. Si no, lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo. Eso es importante porque hay una tendencia al sobremodelado y después, como hay poca experiencia realmente en las partes siguientes de la cadena de valor de una obra, es decir, el que proyecta, proyecta a veces sin información, no especifica correctamente y se despreocupa de alguna manera de que los cómputos sean precisos, que eso después va a tener que descantar en un presupuesto, que eso va a tener que descantar en un plan de trabajo, en un plan de adquisiciones para generar ese trabajo, y genera que el BIM quede en la computadora y sea un instrumento de visualización y no un instrumento que genere información precisa, cotidiana y actualizada para la obra. Eso, en tu experiencia, ¿qué te mejoró utilizar BIM? El espectro es muy amplio. Siempre demos un ejemplo. Yo tengo que hacer un desarrollo, tengo que proyectar, dirigir y construir una propiedad horizontal. De pronto no es lo mismo que el modelo que necesito para hacer el análisis de costos de una obra que todavía no tomé, que tengo que licitar. Los dos voy a modelar. Uno para hacer un proyecto que posiblemente se vaya a construir como un desarrollo inmobiliario, y otro en el cual voy a modelar para cotizar una obra que puede ser la misma obra en la cual licito una empresa constructora. Entonces, el modelo para uno no es el mismo que el modelo para otro. Pero, digamos, las ventajas de, de pronto, digamos, un desarrollo inmobiliario, hacer ingeniería de valor y resolver temas constructivos. Desde el proyecto, muchas veces, ni se piensa ni se hace. Es un problema de la construcción después y no puede ser, digamos, que estemos poniendo dentro del valor del metro cuadro de construcción un porcentaje de, ya por ser, de ineficiencia. ¿Sí? Como, como... Siendo buenos en la palabra. Como un sobrecosto. Como un sobrecosto. Por lo cual, digamos, ese tipo de cosas con muy poco esfuerzo, digamos, se resuelven antes. Pero es saber, digamos, dónde poner este... el ojo al modelo y la información que le voy a poner. Ya que hablaste de desarrollo inmobiliario, en verdad, hemos armado, ha armado Guillermo con un grupo de profesionales que él está liderando hace un tiempo, un nuevo curso dentro de la propuesta de formación de la Escuela de Gestión que se llama Desarrollo Inmobiliario Implementando BIM. ¿De qué va a tratar ese curso? ¿Qué va a lograr el participante? Porque vemos en... en cada segmento, digamos, de la construcción o producto de la construcción es como que esto aplica en forma diferente. En la cual, digamos, nosotros consideramos que en el desarrollo... en un desarrollo inmobiliario esto aplica particularmente de una manera, digamos, diferente. Parecía, digamos, pero distinta con los dos aspectos. Por lo cual, este... en un proyecto inmobiliario en el cual buscamos un resultado, ese resultado puede tener tres alternativas. que como inversores o desarrolladores inmobiliarios ganemos plata, salgamos hechos o perdamos plata. ¿Sí? Si perdemos plata, hay clientes insatisfechos. Son tres alternativas. Este... Esto, digamos, creo que es una herramienta en el cual, digamos, nos permite adelantarnos a esos tres escenarios y saber si vamos a ganar plata, vamos a salir hechos o vamos a perder plata. Pero lo podemos saber antes. Por lo cual, podemos decidir si nos metemos o no o cambiamos el producto pero en forma anticipada, te diría, hasta que... en fechas muy tempranas de preliminares hasta incluso, digamos, como una herramienta el desarrollador inmobiliario que no necesita manejar el software. Pero sí necesita conocer, digamos, los alcances para definir qué necesita del BIM en ese momento. Entonces... Perdón, me te interrumpo. Es importante que subrayemos que este curso próximo de desarrollo inmobiliario implementando BIM no es un curso de Revit. No. ¿Hace falta que el participante sea un experto en Revit? No, no. No, no hace falta. Es decir... Ni en Revit, ni en Archicad. Ni en Revit, ni en Archicad, ni en ningún soft de modelado, de visualización, ni en ninguno de los programas que todos conocemos. Luego, hay que ser desarrollador inmobiliario o estar en ese negocio y vamos a ver cómo podemos aprovechar. O en cualquier... En cualquier parte de la cadena de BIM. O sea, sea como proyectista, director de obra o empresa constructora de desarrollo... O sea, necesitamos hablar el mismo idioma en toda la cadena. Entonces, de esta manera, la persona que hace el curso va a poder saber qué decisiones tomar con información más acertada. que te interrumpí. No sé, estabas hablando de... En cada segmento, digamos, desde el preliminar que hace el desarrollador. O sea, el desarrollador, digamos, tiene la posibilidad de tener información. O sea, hoy, digamos por hoy, no es un tema menor, porque el cliente final en el futuro va a querer esa información. La va a requerir como tener una ira acondicionada. Por lo cual, digamos, es algo que o lo das o no lo das, pero te lo van a pedir. Entonces, todo el mercado va a necesitar satisfacer esa necesidad que está pidiendo el comprador de una unidad, por ejemplo. Hoy se la estamos negando. Pero, digamos, en poco tiempo, digamos, ya es realidad, digamos, pero con un teléfono cualquier cliente puede saber cómo está construida su casa. Con qué materiales, dónde están las instalaciones, cuál es el manual de mantenimiento que tiene. O sea, lo puede tener en un teléfono hoy, digamos, con la tecnología. No lo tiene porque el mercado no se lo da. Pero hoy no es un impedimento existente. Todo para que lo tenga. En la medida que lo empiece, digamos, a requerir, todo el mercado se va a alinear en ese sentido. Y va a estar el que vende espejitos de colores y el que le da un producto que le sirva. Un producto operable en el tiempo. Claro, en el desarrollo inmobiliario clásico de viviendas es probable que el consumidor final no esté todavía atento a esto y no se le haya ocurrido. Che, pero cuando yo me mudo y compré mi departamento necesito saber por dónde pasan las instalaciones, qué materiales tengo, qué instalaciones, qué aire acondicionado, cocino, lo que fuera. eso aplicando bien existe, es brindárselo. Imagínate esto cuando hablamos del desarrollo de oficinas, de fábricas, de industrias, es mucho más quizás fundamental que el facility manager de esa propiedad tenga la información de su edificio y que sea conforme a obra, que es esta conformidad de los planos o de la documentación con obra es de alguna manera una quimera que nadie se anima a abrir bien esa caja de que efectivamente la documentación sea conforme a obra. Hay una conformidad demasiado amplia quizás, pero con BIM podríamos tener esto. Sin esfuerzo. Sin prácticamente ningún esfuerzo. Porque ese esfuerzo anterior lo pagó el desarrollo dentro de los costos y la eficiencia del desarrollo. Esto no es un sobrecosto. Hay una curva que está en todos los textos sobre BIM que ahora no me acuerdo el autor que la mencionaba de en las obras tradicionales se pone muchísimo tiempo esfuerzo y dinero a resolver los temas en la obra. Trabajando con BIM este esfuerzo tiempo pero mucho menos dinero se pone al principio en el modelado con información de ese edificio. Esto entiendo que en un desarrollo inmobiliario evita malas decisiones evita dolores de cabeza y en el fondo evita perder dinero. Eso es lo que llamamos desarrollar la ingeniería de valor mientras estamos proyectando pero viéndolo en la medida que se está proyectando lo que estamos haciendo es construirlo antes que no es lo mismo que hacer vuelta a un 3D o hacer el 3D del estudio. O sea requiere digamos de ponerle cabeza de construcción en el momento que lo estamos proyectando. Por lo cual estamos acostumbrados a definir el proyecto a medida que vamos construyendo y ese es un error en el cual muchas veces lo terminamos haciendo en el cual obviamente el proyectista es responsable el cliente puede ser responsable pero digamos esa o sea comenzamos un desarrollo haciendo presentando los planos municipales cuando todavía no está desarrollado constructivamente el proyecto. recién cuando empezamos a construir se definen los materiales se definen los encuentros los pases y demás por lo cual digamos hay una ineficiencia enquistada en la forma de construir. Cuando hablamos de las tres alternativas de ganar plata salir hecho o perder plata hoy digamos el ganar los márgenes no son los que había antes de rentabilidad por lo cual los desarrollos no admiten ineficiencia esa ineficiencia o la termina pagando el costo mayor del desarrollo la termina perdiendo los inversores pero hay una ineficiencia enquistada en la forma de construir por lo cual si miramos hacia adelante todos digamos vemos que debemos construir mejor ser más eficientes ser más eficientes digamos para que sean posibles y no haya digamos sobrecostos en el desarrollo por lo cual esta es una herramienta de vuelta aplicada ajustadamente si no está aplicada ajustadamente lo que estamos haciendo es perder tiempo y poniéndole un sobrecosto más claro pero digamos es una herramienta muy potente que que nos permite unir generaciones la generación yo creo que esto es tan importante digamos porque antes como que el profesional que ya entraba en años era como que venía abarrido por la nueva generación hoy esta es una herramienta digamos que une a la generación porque el BIM está necesitando de todas las generaciones entonces la capacitación que necesita uno o sea en la cadena no es la misma o sea no es generada nosotros intentamos en la escuela customizar esta capacitación esta formación al rol concreto a la situación concreta de la persona en esa obra o en esa organización empresarial de no dar a todos la misma capacitación que es lo que Inpector le digamos siempre tengo como crítica o hipótesis de explicación del fracaso de muchos de muchas implementaciones BIM que lo que ha pasado es te venden el software lo compras valor caro de cualquiera de las marcas nada esto siempre nada es barato digamos y listo vamos a capacitar y hacemos típico curso de 24 36 horas de un programa de otro para toda la empresa y le damos al dueño de la empresa como levantar paredes lo mismo que al proyectista junior o al dibujante junior que contratamos antes de ayer los dos se aburren ninguno de los dos lo implementa porque BIM es mucho más proceso que software mucho más procesos y personas que tecnología necesariamente esto es muy importante nosotros lo tenemos recontra claro en la escuela de gestión y los cursos los estamos tendiendo a eso cuesta mucho porque bueno hay que generar un cuerpo docente que entienda la misma línea y que trabaje en esa dirección como digamos que construir antes de construir requiere digamos de gestionar la información por lo cual digamos esa gestión de la información puede acceder al uso del software pero requiere una capacitación en gestión en gestión de costos lo cual en la escuela de gestión abarca digamos todo el espectro es gestión por lo cual definido digamos cuál es la necesidad de ese producto es como un diseño a medida exactamente capacitación análisis de costo en el cual se ve el vínculo que tiene con el cómputo del modelo pero digamos la capacitación es en análisis de costo Guillermo muchas gracias pueden encontrar en la página web de la escuela el programa del curso de Guillermo va a empezar en los próximos días es la primera vez que lo hacemos seguramente lo repetiremos muchísimas veces porque hay mucho desarrollo inmobiliario hay mucha construcción de vivienda va a ir este es un negocio muy importante dentro de la industria de la construcción el tema viviendas pero hace falta hacer más eficientes y BIM viene a traer eficiencia a la industria de la construcción gracias Guillermo hasta la próxima muchas gracias a todos nos vemos en el próximo programa